Bienvenidos a lecturas de Yamil Cuellar. Estoy leyendo para los más pequeños de la casa un libro que acaba de cumplir 100 años. Se titula Cuentos de la Selva y lo escribió un señor con mucha barba llamado Horacio Quiroga. Hoy te voy a leer el cuento titulado El loro pelado. Pero antes de comenzar vamos a comprobar si ya conoces alguno de los animales que habitan la selva. Esto es muy importante porque no puedes entrar en la selva sin conocer el lenguaje de los animales es decir el sonido que cada uno produce. Es como viajar a China y no saber pedir aunque sea agua en chino. ¿Se imaginan? A ver si adivinas el animal a quién pertenece el sonido. ¿Preparados? Vamos a comenzar. Vamos a comenzar bien fácil. ¿Alguien sabe qué es? Un sapo, sí. Un sapo, un sapo hambriento. Desesperado por ver si pasa alguna mosca ahí. Saltarle encima. A ver este otro animal. Efectivamente. El elefante. A ver quién adivina este. El tigre. Correcto. Muy bien. Ese es el tigre. Y este otro. A ver. Muy bien. Muy bien. Muy bien. El chimpancé. Bueno y hay muchos. Muchísimos más. Uf. La lista sería interminable. Porque las selvas, los bosques, las junglas son la casa de millones y millones de especies. Pero ¿sabías tú que hay animales que pueden imitar perfectamente el habla de los humanos? Pues sí. Sí. Sí, amigos míos. Y ese es el caso del cuento de hoy. Que tiene un loro. Los loros son criaturas que pueden hablar igual como hablan los humanos. Y son muy inteligentes. Escucha y verás. Una vez más, bienvenidos a lecturas de Yamil Cuellar. Comienzo a leerte el tercer cuento del libro Cuentos de la Selva, titulado El loro pelado. Había una vez una banda de loros que vivía en el monte. De mañana temprano iban a comer choclos a la chacra. Ay, ¿y qué cosas son choclos? Ay, pues choclos son mazorcas tiernas de maíz. Viene del quechua. Así le llaman los peruanos a las mazorcas tiernas de maíz. Choclos. De mañana temprano iban a comer, aquella banda de loros, iban a comer choclos a la chacra. Y de tarde comían naranjas. Hacían gran barullo con sus gritos y tenían siempre un loro de sentinela en los árboles más altos a ver si venía alguien. Los loros son tan dañinos como la langosta porque abren los choclos para picotearlos, los cuales después se pudren con la lluvia. Y como al mismo tiempo los loros son ricos para comer guisados, los peones los cazaban a tiros. Un día un hombre bajó de un tiro a un loro sentinela, el que cayó herido y peleó un buen rato antes de dejarse agarrar. El peón lo llevó a la casa para los hijos del patrón. Los chicos lo curaron porque no tenía más que un ala rota. El loro se curó muy bien y se amansó completamente. Se llamaba Pedrito. Aprendió a dar la pata. Le gustaba estar en el hombro de las personas y con el pico les hacía cosquillas en la oreja. Vivía suelto y pasaba casi todo el día en los naranjos y eucaliptos del jardín. Le gustaba también burlarse de las gallinas. A las cuatro o cinco de la tarde, que era la hora en que tomaba el té en la casa, el loro entraba también en el comedor y se subía con el pico y las patas por el mantel a comer pan mojado en leche. Tenía locura por el té con leche. Tanto se daba Pedrito con los chicos y tantas cosas le decían las criaturas que el loro, el loro aprendió a hablar. Decía, buen día lorito. Rica la papa, rica la papa. Papa para Pedrito. decía otras cosas más que no se pueden decir porque los loros, como los chicos, aprenden con gran facilidad malas palabras. Cuando llovía, Pedrito se encrespaba y se contaba a sí mismo una porción de cosas, muy bajito. Cuando el tiempo se componía, volaba entonces gritando como un loco. Era, como se ve, un loro bien feliz, que además de ser libre, como lo desean todos los pájaros. Tenía también, como las personas ricas, su five o'clock tea. El té de las cinco, sí señor. Ahora bien, en medio de esta felicidad sucedió que una tarde de lluvia salió por fin el sol después de cinco días de temporal y Pedrito se puso a volar gritando. ¡Qué lindo día, lorito! ¡Rica papa, rica papa! ¡La pata, Pedrito, la pata! Y volaba lejos hasta que vio debajo de él, muy, muy abajo, el río Paraná, que parecía una lejana y ancha cinta blanca. Y siguió, siguió, siguió volando hasta que se asentó por fin en un árbol a descansar. Y es aquí que de pronto vio brillar en el suelo a través de las ramas dos luces verdes, como enormes bichos de luz. ¿Qué será? ¡Ah! ¿Qué será? Se dijo el loro. ¡Rica papa, rica papa! ¿Qué será eso? ¡Buen día, Pedrito! El loro hablaba siempre así, como todos los loros, mezclando las palabras sin ton ni son. Y a veces costaba entenderlo. Y como era muy curioso, fue bajando de rama en rama hasta acercarse. Entonces vio que aquellas dos luces verdes eran los ojos de un tigre que estaba agachado, mirándolo fijamente. ¡Ay, pero Pedrito estaba tan contento con el lindo día que no tuvo ningún miedo! ¡Buen día, tigre! Le dijo. ¡A la pata, Pedrito! Y el tigre, con esa voz terriblemente ronca que tiene, le respondió. ¡Ah! ¡Buen día! ¡Buen día, tigre! ¡Je, je, 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 je! Repitió el loro. ¡Rica papa! ¡Rica papa, rica papa, rica papa! Ay, decía tantas veces rica papa porque ya eran las cuatro de la tarde y tenía muchas ganas de tomar té con leche. El loro se había olvidado de que los bichos del monte no toman té con leche. Y por esto lo convidó al tigre. ¡Rico té con leche! Le dijo. ¡Buen día, Pedrito! ¿Quieres tomarte con leche conmigo, amigo tigre? Pero el tigre se puso furioso porque creyó que el loro se reía de él. Y además, como tenía a su vez hambre, se quiso comer al pájaro hablador. Así que le contestó. ¡Bueno! ¡Acércate un poco! ¡Que, que, que! ¡Soy sordo! El tigre no era sordo. Lo que quería era que Pedrito se acercara mucho para agarrarlo de un zarpazo. Pero el loro no pensaba sino en el gusto que tendría en la casa cuando él se presentara a tomar té con leche con aquel magnífico amigo. Y voló hasta otra rama más cerca del suelo. ¡Rica papa! ¡En casa! Repitió gritando cuanto podía. ¡Más cerca! ¡No oigo! Respondió el tigre con su borronca. El loro se acercó un poco más y dijo. ¡Rícate con leche! ¡Sí! ¡M-m-más cerca todavía! Repitió el tigre. El pobre loro se acercó aún más. Y, en ese momento, ¡ja! El tigre dio un terrible salto, tan alto como una casa, y alcanzó con la punza de las uñas a Pedrito. No, no, no. No alcanzó a matarlo. Pero le arrancó todas las plumas del lomo y la cola entera. No le quedó una sola pluma en la cola. ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! Rugió el tigre. ¡Anda a tomar té con leche! El loro, gritando de dolor y de miedo, se fue volando. Pero no podía volar bien, porque le faltaba la cola, que es como el timón de los pájaros. Volaba cayéndose en el aire, de un lado para otro. Y todos los pájaros que lo encontraban, se alejaban asustados de aquel bicho raro. Por fin pudo llegar a la casa, y lo primero que hizo fue mirarse en el espejo de la cocinera. ¡Pobre! ¡Pobre Pedrito! Era el pájaro más raro y más feo que puede darse, todo pelado, todo rabón, quiere decir, sin cola. Y temblando de frío. ¿Cómo iba a presentarse en el comedor con esa figura? Voló entonces hasta el hueco que había en el tronco de un eucalipto, y que era como una cueva, y se escondió en el fondo. Tiritando de frío y de vergüenza. Pero entre tanto, en el comedor, todos, todos extrañaban su ausencia. ¿Dónde estará Pedrito? Decían y llamaban. ¡Pedrito! ¡Pedrito! ¡Rica papa, Pedrito! ¡Té con leche, Pedrito! Pero Pedrito no se movía de su cueva, ni respondía nada, mudo y quieto. Lo buscaron por todas partes, pero el loro no apareció. Todos creyeron entonces que Pedrito había muerto. Y los chicos se echaron a llorar. Todas las tardes, a la hora del té, se acordaban siempre del loro. Y recordaban también cuánto le gustaba comer pan mojado en té con leche. Pobre Pedrito. Nunca más lo verían, porque había muerto. Pero Pedrito no había muerto, sino que continuaba en su cueva, sin dejarse ver por nadie, porque sentía mucha vergüenza de verse pelado como un ratón. De noche bajaba a comer y subía enseguida. De madrugada descendía de nuevo, muy ligero, e iba a mirarse en el espejo de la cocinera, siempre muy triste, porque las plumas tardaban mucho en crecer. Hasta que por fin, un día o una tarde, la familia sentada a la mesa a la hora del té, vio entrar a Pedrito muy tranquilo, balanceándose como si nada hubiera pasado. Todos querían morir, morir de gusto cuando lo vieron bien vivo y con lindísimas plumas. ¡Ah! ¡Pedrito, lorito! ¡Ja, ja, ja, ja! Le decían, ¿qué te pasó, Pedrito? ¡Qué plumas brillantes que tiene el lorito! Pero no sabían que eran plumas nuevas. Y Pedrito, muy serio, no decía tampoco una palabra. No hacía sino comer pan mojado en té con leche. Pero lo que es hablar, ni una sola palabra. Por eso, el dueño de casa se sorprendió mucho cuando a la mañana siguiente, el loro fue volando a pararse en su hombro, charlando como un loco. En dos minutos le contó lo que había pasado. Un paseo al Paraguay, su encuentro con el tigre y lo demás. Y concluía cada cuento cantando, ¡Ni una pluma en la cola, Pedrito! ¡Ni una pluma! Y lo invitó a ir a cazar al tigre entre los dos. El dueño de casa, que precisamente iba en ese momento a comprar una piel de tigre que le hacía falta para la estufa, quedó muy contento de poderla tener gratis. Y volviendo a entrar en la casa para tomar la escopeta, emprendió, junto con Pedrito, el viaje al Paraguay. Convenieron en que cuando Pedrito viera al tigre, lo distraería charlando, para que el hombre pudiera acercarse despacito con la escopeta. Y así pasó. El loro, sentado en una rama del árbol, charlaba y charlaba, mirando al mismo tiempo a todos lados, para ver si veía al tigre. Y por fin sintió un ruido de ramas partidas. Y vio de repente debajo del árbol dos luces verdes fijas en él. Eran los ojos del tigre. Entonces el loro se puso a gritar, ¡Lindo día! ¡Rica papa! ¡Rícate con leche! ¡Quereste con leche! El tigre, enojadísimo al conocer aquel loro pelado que él creía haber muerto, y que tenía otra vez lindísimas plumas, juró que esa vez no se le escaparía. Y de sus ojos brotaron dos rayos de ira cuando respondió con su voz ronca, ¡Ah! ¡Acércate más! ¡Soy sordo! El loro voló a otra rama más próxima, siempre charlando. ¡Rico pan con leche! ¡Está al pie del árbol! Al oír estas últimas palabras, el tigre lanzó un rugido y se levantó de un salto. ¿Con quién estás hablando? ¡Bramó! ¿A quién le has dicho? ¡Que estoy al pie de este árbol! ¡A nadie! ¡A nadie! Gritó el loro. ¡Buen día, Pedrito! ¡La pata, lorito! ¡La pata! Y seguía charlando y saltando de rama en rama y acercándose. Pero él había dicho, está al pie de este árbol para avisarle al hombre que se iba rimando, bien agachado y con la escopeta al hombro. Y llegó un momento en que el loro no pudo acercarse más porque si no, caía en la boca del tigre. Y entonces gritó, ¡Rica papa! ¡Rica papa! ¡Atención! ¡Más cerca aún! rugió el tigre, agachándose para saltar. ¡Rícate con leche! ¡Cuidado que va a saltar! Y el tigre saltó, en efecto, de un enorme salto que el loro evitó lanzándose al mismo tiempo como una flecha en el aire. Pero también en ese mismo instante, el hombre, que tenía el cañón de la escopeta recostado contra un tronco para hacer bien la puntería, ¡Pum! apretó el gatillo. Y nueve balines del tamaño de un garbanzo cada uno entraron como un rayo en el corazón del tigre, que lanzando un bramido que hizo temblar el monte entero, cayó muerto. Pero el loro, el loro, ¡qué gritos de alegría daba! Estaba loco de contento porque se había vengado, y bien vengado, del feísimo animal que le había sacado las plumas. El hombre estaba también muy contento porque mataron tigres, cosa difícil, y además tenía la piel para la estufa del comedor. Cuando llegaron a la casa, todos supieron por qué Pedrito había estado tanto tiempo oculto en el hueco del árbol, y todos lo felicitaron por la hazaña que había hecho. Vivieron en adelante muy contentos, pero el loro, el loro no se olvidaba de lo que le había hecho el tigre, y todas las tardes, cuando entraba en el comedor para tomar el té, se acercaba siempre a la piel del tigre, tendida delante de la estufa, y lo invitaba a tomar té con leche. ¡Rica papa! Le decía, ¿Quieres té con leche? ¡La papa para el tigre! Y todos se morían de risa, y Pedrito también. Estás escuchando Cuentos de la Selva, de Horacio Quiroga.